Voy a sincronizar el audio un segundito. Perfecto. A ver, habla. Hola. Perfecto. ¿Leí? Bueno, Dendro es un software as a service planteado con el objetivo de acelerar la transición a la sustentabilidad en empresas, primero en Latinoamérica y después en el mundo. ¿Por qué acelerar? Porque automatizamos la recopilación de datos de las organizaciones para que ese no sea el foco que tengan las empresas hoy en día sino que el foco esté en la mitigación, en la reducción de los impactos ambientales. Entonces Dendro hace eso, acelera esa etapa de cuantificación para que las empresas puedan poner sus recursos en la mitigación de los impactos. Nosotras trabajamos con empresas de servicios y básicamente tenemos como dos grupitos. Uno es bancos y el otro es empresas tecnológicas de alrededor de 100 empleados. Actualmente somos las tres founders a tiempo completo. Fili es la CEO, yo soy la COO que me cargo de la parte metodológica ambiental y Jose es la CTO que hace la parte de desarrollo del producto. Y eso como tema a tiempo completo. Y después tenemos nuestro equipo de programadores tipo freelancers o contractors que vamos adecuando. Tenemos un equipito más fijo y después vamos adecuando los perfiles que necesitamos para cada desarrollo. La plataforma tiene una parte, digamos, que podés subir la factura, por así decirlo, como si tuvieses tus recibos contables en una carpeta. Y seleccionás, subís esos archivos, esas imágenes o PDFs y tenemos una tecnología que se llama OCR que básicamente es como un escáner que lee, saca la información importante y a partir de ahí esa información pasa por un algoritmo y calcula cosas. Calcula muchas cosas. Calcula todo lo que es gases de efecto invernadero, básicamente, pero es desde huella de carbono corporativa. La huella de carbono también tiene diferentes alcances, como que hay alcances 1, 2 y 3. Y después vemos también cuestiones como emisiones por empleado, emisiones por metro cuadrado de oficina, emisiones por consumo de energía, por el tema del uso de data centers, la huella digital que tienen tus empleados al trabajar. Hay muchos indicadores. ¿Y cuál es el más relevante o cuál es el que más sirve? Depende mucho del tipo de empresa también o de cuál sea el que la empresa quiere seguir y reducir. El modelo de negocio es básicamente una licencia que se vende anualmente con pagos mensuales y está pensado en principio en tres paquetes y bastante flexible porque lo que hacemos es adaptarnos a las empresas en función del redines tecnológico y ambiental. ¿Qué necesidad tienen de integrar indicadores ambientales? ¿Qué nivel de complejidad ambiental tienen? Y por otro lado, el redines tecnológico, o sea, qué datos digitales ya tienen que nosotras podamos tomar y automatizar, que demanda más o menos implementación. Entonces, en función de eso, están divididos los paquetes. Entonces, me llevé mucho el estandarizar procesos. O sea, no te sé diferenciar si eso es algo de mi personalidad o lo incorporé de la parte corporativa, pero el estandarizar procesos para que no dependa, ese proceso del startup de la empresa, no dependa de la persona que está en ese puesto, sino que si yo me voy de este puesto, que el que viene lo puedo hacer continuando, como que la empresa o el emprendimiento esté por encima de las personas que están ocupando esa silla. Eso, quizás. ¿Qué es para mí emprender? Creo que la mejor analogía que escuché es que emprender es como saltar al vacío con muchos implementos si tenés que armar algo que te haya caer parado, digamos. Armarte tu propio avión mientras vas cayendo, ¿viste? Como juntar los pedacitos. Y creo que es un poco eso. Nosotras nos tiramos las tres ahí al vacío a tratar de armar algo que ande. Y se puede hacer en un montón de rubros diferentes. Y no solamente laboralmente, ¿no? O sea, también se puede emprender un viaje, quizás. O se puede emprender muchísimas cosas. Sí, el objetivo número uno es escalarlo. Y como te decía, primero en la TAM, porque nos interesa la región y porque no hay soluciones en la región, que sí las hay quizás en Europa, y a futuro global. Sí, sería como el sueño llegar a escala global. Gracias.